...que menciona Martí en su diario de campaña. Pues hoy el bosque martiano en nuestros tiempos se ha convertido sin lugar a dudas en un símbolo de inspiración y este hombre este humilde campesino a quien todos queremos y admiramos es una inspiración para los jóvenes cubanos pues él con muy pocos recursos y en ocasiones solo en este lugar cuando apenas los árboles comenzaban a crecer y en un periodo muy difícil para Cuba el llamado periodo especial demostró que con entrega con pasión y con verdadera voluntad es posible lograr las cosas y es posible a pesar de los muchos obstáculos que se puedan presentar conseguir los sueños y eso es hoy el bosque martiano del ariguanabo y esto es lo que José Martí dice ahora no solo el sueño de Felo hecho realidad sino el sueño de todos no solo el sueño de Felo que ha venido a la verdad todo nuestro eterno que ha venido a la verdad todo nuestro eterno agradecimiento a este hombre estamos muy agradecidos a este hombre bueno y también muchas gracias continuamos por ahí continuamos